Soy como el ciclón que desbarata tu caballera de ideas, el tifón convulso que hace eco en el infinito. Soy como el acantilado más erguido y luminoso, entregado a la resaca de los mares y el dominio de los equinoccios. Mido lo que miden los caminos que van al cielo, hasta constreñir la corteza del cosmos. Tengo la misma edad de Dios cuando sueña serlo, y en la lucidez de la resaca, la misma edad de los hombres. Tengo el pelo azabache de tanto dormir bajo la tierra, mi piel es igual al canelo que abre sus brazos al sol y da sombra, uso barba para cargar con la sabiduría de lo vidente, mis manos son como las palabras más sutiles que acarician los pechos de la ensoñación, y mis ojos son como la noche que cae a pedazos.